...propósito de enfrentamientos. Vamos con las imágenes porque ha sido violento y esto se repite también, una y otra vez, ¿no es cierto? Ambulantes enfrentados a los fiscalizadores de la Municipalidad de La Victoria en medio de una intervención para recuperar, ¿no es cierto?, la zona. Esto terminó con 10 personas heridas, según ha informado la propia municipalidad, ¿no es cierto? Y ahí las cámaras de seguridad han registrado todos los movimientos. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta, ¿no? Porque en medio de esto salen afectados todos, no solo los comerciantes, quienes van a comprar también al lugar, los propios fiscalizadores. 7.43 de la mañana. Yulisa Rivera se encuentra justamente en esta zona de Gamarra de La Victoria para conversar con los comerciantes que están seguramente muy preocupados, ¿no?, por esta situación. Yulisa, adelante. Así es, Claudia Pamela. Nuevamente, los comerciantes de Gamarra están reunidos esta mañana por la preocupación, ¿no?, un enfrentamiento entre fiscalizadores y presuntos extorsionadores. Y a raíz de este enfrentamiento, pues, hay varios fiscalizadores heridos. ¿Y qué es lo que le preocupa a todos los comerciantes de Gamarra? Pues, nuevamente, estos vendedores ambulantes han tomado la calle y los extorsionadores están haciendo de la suya. Cobran cupos y no les interesa si tienen enfrente a autoridades. Y eso es lo que realmente está preocupando a todos los comerciantes, porque no solamente es que les quita la venta, sino también se están registrando estos enfrentamientos violentos frente a ellos que ya está fuera de control. ¿Cómo está? Muy buenos días. Vamos a conversar con uno de los representantes y nos va a contar exactamente desde cuándo regresaron estos vendedores ambulantes al damero A y B de Gamarra, porque en otra gestión ya se habían retirado a ellos. Sí, justamente, relativamente se han retirado, porque en realidad, lamentablemente, el tema de la corrupción permanece, ¿no es cierto? Nuestra lucha es permanente, tanto a favor de la seguridad y también, digamos, de la informalidad. En este caso, como verán, siempre en fiestas en patrias acumulan cantidad, digamos, de ambulantes y nos perjudica, digamos, el desarrollo de Gamarra. Usted sabe que solamente en campaña del 28 de julio y en navidad lo que se pueda vender, digamos, todo lo que se puede hacer, ¿no? Es un esfuerzo grande, pero acá nos perjudica. Bueno, nosotros acá pedimos y responsabilizamos al ministro del Interior a raíz de que no está articulando de una manera muy eficiente, porque este perjudicio no solamente perjudica a Gamarra, perjudica al país interno, interior, a todo el país. ¿Por qué? Porque nosotros abastecemos a todos los rincones del país, pero con esta imagen que nos trae de inseguridad, generalmente nos está preocupando, porque acá genera problemas, digamos, de alquileres, de pagar personal, entonces, eso es lo que afecta bastante. Exactamente, estos sujetos que atacaron a los fiscalizadores, ¿a quiénes estaban cobrando? ¿Qué calles habían tomado? Bueno, ya sabemos de que por todos los medios de comunicación, por todos, de que acá siempre hay organizaciones criminales que se hacen de las calles, que no, pero por eso ya les digo, acá el responsable directo es el Ministerio del Interior, el ministro del Interior que sencillamente nos está poniendo, digamos, al borde prácticamente de las amenazas, de las muertes, porque no es fácil estar acá en Gamarra a los que estamos dando la cara, porque detrás de esta entrevista después hay algunos tipos de represalias, ¿no es cierto? Pero por eso les digo, ¿no? El responsable directo es el ministro. Y estamos hablando que estos enfrentamientos se están registrando en una temporada alta para ustedes, que es el mes de julio, donde ustedes hacen mayor venta, y me imagino también donde las calles se están invadiendo aún más de vendedores ambulantes. Sí, justamente estas temporadas atraen, pues, pero cuando se hace una planificación, tanto con el ministro, como se ha hecho para diciembre, se ha hecho una buena gestión, donde el ministro nos ha atendido y se ha planeado y cada uno ha hecho su trabajo, ¿no? Entonces ha funcionado, entonces Gamarra para diciembre, por lo menos, digamos, hasta el 16, 18 de diciembre ha estado muy bien, ¿no? Entonces, ahora, pero se ha perdido esa coordinación porque cambian de ministros a cada rato, Entonces, bueno, ¿no? Exhortamos también de que, en realidad, el ministro nos haga una pequeña visita para, de una vez, digamos, cerrar, digamos, en positivo, digamos, estos días que queda, pues, de la campaña. Claro, no hay con quién combinar. Desde que se registró ese enfrentamiento, señor, ¿hay alguna diferencia en cuanto a la seguridad? Porque la información que estamos manejando es que no hay policías suficientes para resguardar el damero A y B de Gamarra. Desde ese día del enfrentamiento, ¿aumentó la presencia policial? ¿Por qué? Nosotros hemos visto que supuestamente nos han destinado 80 policías, pero en la práctica usted ve, ¿no? De que hay problemas en el corazón de Gamarra y ¿dónde están los policías? ¿Se da cuenta? Eso tiene que explicar, pues, el ministro, ¿no? ¿Qué ha pasado? Porque supuestamente si ahí estaban en una hora de relevo, pero eso significa que tenían, en ese momento, por lo menos, teníamos el doble de policía porque estaban relevando. ¿Pero dónde está la actuación? No se ve. Entonces, el que tiene que responder al pueblo, para que podamos, aquí a toda la población peruana, es el ministro del Interior, de qué está pasando, ¿no es cierto? Y es una gran preocupación porque nosotros, esta secuencia que pasa, no puede estar cada rato repitiéndose, pues, señorita. Sí. Compañeras. Si se ha producido el enfrentamiento es porque, de alguna manera, hay un intento por parte de la municipalidad de combatir a estas mafias, a estos delincuentes que están pidiéndoles dinero a los comerciantes. No sé si tu entrevistado pueda dar algunos detalles sobre en qué sectores principalmente están operando estos sujetos, cuánto dinero les están pidiendo, con qué regularidad, cada cuánto tiempo se acercan, cuál es el mecanismo que estos sujetos aplican para pedir estos cupos, para extorsionarlos. ¿En qué sectores están estos vendedores ambulantes? Bueno, ya está mucho tiempo, ya varios meses, ya desde la cuadra 5 o hasta la cuadra 10 de Gamarra, ¿no? ¿Cuánto es lo que estarían cobrando? Bueno, ellos cobran a todo precio, 5 soles, 3 soles, 10 soles, le corren la ubicación, todas esas cosas están pasando ahorita, ¿no? Que es una preocupación que realmente, nosotros también queremos pedir al alcalde también más firmeza, o sea, por favor, porque también... Ahora, nosotros tenemos entendido también que estos vendedores ambulantes salen a cierta hora, porque también hay el trabajo de fiscalización de la municipalidad, que constantemente está justamente verificando que no están los ambulantes. ¿En qué momento salen ellos? Lo que pasa es que también hay un poquito de como una colusión, ¿no? Porque hay malos fiscalizadores que tentados por lo, ¿no? O sea, acá sencillamente es una fuerza, o sea, esos grupos criminales tienen una fuerza, o sea, ven la manera de quebrar una voluntad y abren la puerta, abren las rejas. Entonces, ahí necesitamos, digamos, un poquito más mano dura de parte de nuestro alcalde, de que inmediatamente ve ese acto y tiene que cambiar de personal, porque la verdad, aquí hay tantas personas que pueden hacer cumplir, digamos, la función, como debe ser, porque no por el dinero puede, digamos, cada uno puede perjudicar una campaña, pues, ¿no?, de ventas y más que todo la inseguridad. Sí, y lo que hemos también recogido la información, Claudia, Pamela, es que, bueno, efectivamente no hay mucho personal y lo que hacen los fiscalizadores es caminar de un lado a otro, pero en ciertos horarios, ciertos tiempos. Entonces, estos vendedores ambulantes, al ver a los fiscalizadores, se avisan entre ellos y todos se esconden, pero luego cuando ellos se retiran, porque están de paso nada más, vuelven a salir y ahí es donde invaden estas calles. Ahora, recuerdo también que la municipalidad había instalado en su momento cámaras de seguridad para verificar si los vendedores tomaron o no las calles. ¿Estas cámaras están funcionando? ¿Qué sucede con estas calles? Porque fueron instaladas para verificar también esto. Bueno, en tema de las cámaras, creo que se adolece, ¿no?, porque hay muchas cámaras, pero a la hora, digamos, de querer hacer algunas denuncias, justo no hay las tomas, ¿no?, no hay elementos como para poder elevar a la fiscalía y las denuncias no quedan. Pero acá también quiero, ¿no?, preocuparme, ¿no? O sea, aquí el comisario de Apolo sencillamente también no está trabajando articuladamente con nosotros. O sea, para mí un cambio inmediato de ese comisario, porque la verdad necesitamos un policía efectivo que te responda, que te corresponda el teléfono. ¿Por qué? Porque estamos en una situación, mira, vamos a hacer un trabajo de fiscalización. Mi trabajo como presidente es fiscalizar y a veces yo veo, pues, estoy rodeado de personas extrañas, ¿no?, o de dudosa reputación. Llamamos al comisario y no nos atiende, ¿no? O sea, no hay respuesta, no contesta. Entonces, necesitamos un comisario que atienda la seguridad o está, ¿no?, un comisario que realmente solamente no sé cuál es su tarea, ¿no? Yo quisiera, digamos, pedir al ministro que queremos también el cambio del comisario, porque la verdad, este, no ayuda mucho a Carlos Tameroa. Entonces, este actual comisario no está trabajando de manera articulada con ustedes, que son los más perjudicados. Nosotros somos representantes de la zona 12, por lo menos, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos trabajado con los comisarios atentos, ¿no? O sea, una llamada, porque un vecino te llama. Cualquier vecino empresario acá le llama a los distintos líderes y empezamos a la policía. ¿Sabes qué ha pasado esto, no? Y la reacción es inmediata. O cuando se planifica, por ejemplo, para la fiesta se planifica. Y el comisario ya eleva sus gestiones a diversas instituciones para que esto no suceda, ¿no es cierto? Pero como no hay esa comunicación, sencillamente estamos perjudicados, ¿no? Y todo lo perdemos acá. Sí, Claudia Pamela, no sé si tiene alguna otra consulta. No, agradecerte, Yulisa, lo hemos escuchado detenidamente. Y ojalá, ¿no?, porque creo que este pasivo respecto del mismo delito ya lo arrastramos hace meses. Y nadie hace absolutamente nada. Son dos de los dameros que se han vuelto las zonas críticas en el emporio. Gracias por la información, Yuli. Nos vamos con más y nos vamos...